Te miro a los ojos y lo que veo es amor, amor puro y real, contigo quiero estar Te miro a los ojos y lo que veo es mi futuro contigo, contigo Lo natural Ven y ámame, ven, devórame y hazme tuyo, mujer Alócate y hechízame que yo te quiero tener No lo puedo yo contener y hazme tuyo esta noche No lo quiero estar Yo te quiero tener en mis brazos na' más Para devorar tu bailo en besos Mírate a los ojos No existe cara mía, quédate en este mundo, compara con tu belleza Una familia yo quiero contigo Si se da la oportunidad Serás el futuro y el amanecer de mi mañana Pero el tiempo dirá Estamos en el rol No esforzamos a entrar porque la cosa se estrella muy rápido ¿Quién te haría? Que por ti yo te haría la vida Quieres dejar a la calle jangueo con mis panas Estoy aquí, mirándote fijo a los ojos Esto es real, no es un cuento falso De si yo no pico un canto Después de todo No es un cuento falso No es un marco mamá Ven y llámame, ven y devórame Y hazme tuyo, mujer Alócate y hechízame que yo te quiero tener No me puedo yo contener Y hazme tuyo esta noche Yo, yo quiero todo contigo Mi vida esta puesta en tus manos Contigo he aprendido lo que es amor puro y real Aterrizaste en mi pista y cambiaste en mi aeropuerto Entre todas las mujeres tú naciste pa' mí Cada vez que abro los ojos le doy la gracia al Creador Por dame la bendición de tenerte aquí a mi lado Pero yo te amo, te valoro mi nena Pero dale delí A la, a la crítica a la gente Entre todas las maldades transformamos esta relación indestructible Es increíble como evolucionó La fruta del amor entre tú y yo Borren, borren de dime que yes De una vez por todas Por eso vuelve a mirar mamá y señora Te miro a los ojos Y lo que veo es amor Amor puro y real Contigo quiero estar Te miro a los ojos Y lo que veo es mi futuro contigo Contigo Lo maturario Ven y ámame Ven, levórame Y hazme tuyo, mujer Alógate Y hechízame Que yo te quiero tener No me puedo yo contener Y hazme tuyo esta noche Contigo quiero estar Sabes quiénes somos Pero vamos a pautarnos una vez más Alax, Cherry Isle, Colo Music, Kero Somos los de la pauta Aquí sí hay pauta A esta categoría Baby, baby Déjame entrar en tu corazón Que lo que yo traigo es amor puro y verdadero Como una y otra y como yo tampoco hay otro en este mundo Por eso te muero a los ojos Oh From natural Hoy Hablando Adjectivo Adjectivo Ooooo Aero Adjectivo Gracias por ver el video.